muy buenos días por esta hermosa mañana hemos comenzado un nuevo mes y el último vez del calendario judío el mes de la misericordia el mes del retorno el mes de la introspección el mes de suba el mes de arrepentimiento ahora bien claramente cabe saber que no debemos de solamente al ser lo bueno o entre ellas introspección y hasta tratar de hacer lo mejor en un solo mes de hacer lo mismo que se hace en este mes debe hacer todos los meses claramente si si estaba leyendo un mensaje muy bonito que si las personas me la si hiciéramos todo lo que hacemos en el lul todos los meses todos los años y todo el año completo todos serían sadik todos serían justos el mes del lul está aquí en el mes que está no acerca de 30 días para el comienzo de rosh Hashanah y los 10 días de arrepentimiento hacia yon teruah así que rosh Hashanah se conoce como la cabeza del mes yon teruah hay muchas formas de poderlo ver ahora en un mes para que examinemos el año pasado identificamos nuestros errores para encontrar formas de mejorar y superarnos ahora podemos decir lo mismo que hablé al principio pero todos los meses hay que ser bueno y todo sí claramente hay que interpersonar y hay que desarrollar nuestra verdad nuestra vida personal espiritual pero claramente el mes del lul es un mes muy especial es un mes donde nos enseña eso mismo eso mismo que de la misma forma como yo me puedo esforzar en un mes para poder recibir el día de recibir el día de rosh Hashanah y prepararme para yon tippur también lo puedo hacer todos los demás todos los demás meses so el mismo esfuerzo doble y tres veces mayor que yo hago en el lul para incrementar la para incrementar las bendiciones para hacer cosas buenas para pensar qué pasó en el pasado en el año pasado también yo tengo que cuando llega ahora y pensar lo que yo hice ayer que hice ayer pude cumplir mi plan de verdad el plan de dios ayer no lo pude hacer que necesito mejorar que no necesito mejorar lo mismo terminó la semana piro hacia atrás la semana pasada y miro terminó el mes miro el mes pasado y miro a ver tiene no es que mire dos tres meses no un mes una semana un día so a ver qué necesito mejorar no solamente tengo que esperar el mes del lul para poder mejorar así que en el año el mes de es el mes que examinamos el año pasado identificamos nuestros errores para encontrar formas de mejorar y superar pero cada año con el comienzo del lul se siente algo una brisa una una brisa de temor porque no queremos mirar hacia atrás analizar el año y ver todo lo que hice mal no quiero cambiar muy bien quiero simular esto que todo estaría no tengo el coraje de jamés no puedo recordar como intentarlo y una vez y otra vez para entender esto hay que pues que hay una historia que dice que les voy a leer para que podamos entender este era este este mensaje y claramente dice el millonario inversionista james al tuya al tuya perdió todo su dinero su hogar su matrimonio es un corto periodo de tiempo en uno de sus puntos más bajo en aquel entonces tuvo una discusión con sus padres que llevó a la interrupción de toda una comunicación entre él y ellos pero poco después su padre falleció por causa de un esperado infarto justo antes de su repentina muerte su padre lo llamó para tratar de hacer las fases james se negó a hablar nunca pudo despedirse de su padre nunca pudo decirle que lo sentía mientras james todavía estaba sufriendo intensamente por el dolor desde el pentele a su padre su madre lo culpó por su muerte desde todo esto porque cuando james perdió todo no se ocultó y cubrió sus errores comenzó a escribir documentando y escribiendo en detalle todos sus errores y lo que había aprendido de ellos escribió libros sobre sus errores y lo que estaba tratando de hacer ahora de forma diferente se levantó cuando literalmente lo había perdido todo y se dijo a sí mismo me pregunto qué pasaría si yo cambiara si dejara de beber para escapar a mi dolor si dejara de hacer que el dinero y las posesiones sean lo principal en mi vida si me cansara de nuevo y construyera un matrimonio que yo nutriera que yo nutriera en lugar de ignorar si me acercara personas que están en crisis para ayudarlas james se casó nuevamente continuó escribiendo y cayendo y volviendo a levantarse continuó hablando de sus errores y de lo que estaba aprendiendo de ellos hoy tiene todas sus posesiones literalmente en una mochila no sé si su madre o alguna persona lo perdonó alguna vez pero él aprendió a perdonarse a sí mismo se dio cuenta de que cómo pasar de los de cómo de cómo pasar de la desesperanza al asombro diciéndose a sí mismo y a todo el que quisiera escuchar lo único seguro que puedes hacer es intentarlo una y otra vez sí que leer su libro me hizo preguntarme dice verdad no esta es una inspiración de david david frown y nos dice que leer su libro pues le hizo preguntar si yo pudiera todo lo que tengo que haría sería tan valiente como james y diría cometí muchos errores esto es lo que aprendí de ellos así es como voy a intentar de nuevo hay alguna enseñanza que quiero también llevarles por último a veces podemos ver las necesidades de los demás podemos ver que una persona está enferma podemos ver que un anuncio dice le decimos la damos pregarias por tal tipo de enfermedad pero claramente eso es una forma de motivar para que las demás personas no solamente recen por ese por ese exactamente esa esa petición sino porque es ese para todo eso a veces no podemos entender con claridad muchas cosas pero eso sí podemos mirar y pensar que yo haría si yo estuviera en el lugar de otra persona que yo haría si yo estuviera en el lugar de una persona desamparada o de una persona viuda o de una persona huérfana que yo haría que me gustaría hacer y cómo me gustaría que me tratara y esas preguntas debemos de saber y hacernos a cada momento pero claramente para no poder mirar para cuando tenemos miedo de temor de mirar hacia atrás porque posiblemente no podemos no queremos cambiar o posiblemente este es muy fuerte para cambiar y me duele pues por eso yo les aconsejo siempre mirar hacia atrás un día mirar hacia atrás una semana mirar hacia atrás un mes eso te va a ayudar a poder detectar lo que estás haciendo mal para ver si estás realmente cumpliendo el plan de vida lo que hice allí mal voy a intentar hoy hacerlo mejor lo que hice hace una semana atrás entonces hago una lista que yo hice mal que yo pude que yo pude no voy a poner que yo hice mal que yo pude hacer mejor debe de decir que yo hice mal la semana pasada o lo que yo hice mal ayer que yo pude haber hecho mejor cada día podemos hacer algo mejor para crecer que tenga excelente Shabbat edícope excelente día feliz rojo de este elur y que a cada suelo me les cuide mucho y nos veremos pronto en el próximo vídeo hasta entonces